Agárrese chuladas, que ahí les va su maldita suerte de marzo con Mariana del Carna. Aries, las primeras dos semanas vas a tener de todo. Amor, dinero y salud. Pero ojo chulo, la última semana volverás a tus abonos chiquitos y recargas en el Oxxo. Tauro, estarás lleno de soberbia, pues este mes te tocó la tanda y tendrás papa para todo el mes. ¡Ay wey! Sin embargo, tu pompirri se está pasando de lanza. ¡Ponte vivo! Géminis, buenas ventas con el catálogo de primavera-verano de Andrea. No confíes en la secre, pues esos zapatitos que te compró, no te los piensa pagar. Acá entre nos, no le caes nada bien. Cáncer, tienes hartos likes en las fotos para Face, pero no abuses wey. O sea, las envidias en la oficina están de 10. Leo, ya no puedes faltar al trabajo y los tracoyos del fin están haciendo efecto. Así que, tómate de manzanilla y con tu jefe estarás de maravilla. Oigan, qué feo con la rima, ¿eh? Virgo, mi consentidazo chulo, deja de mentir, pues tus aires de limantur no te van. Aún recordamos cuando llegaste al almacén y ni Excel sabía saber. Libra, comadritas, ya no se hagan ilusiones con la nueva madre que saca la ropa ya casi planchadita. Mejor prepare su petaca que este mes cena en la quebrada. No mames, ¿quién escribe estas mamadas? Scorpio, este mes te toca ayudar a los que más lo necesitan. No necesariamente son los novios de tus amigas, ¿eh, Cusquilla? Ellos son felices aunque a ti te llene de envidia. Sagitario, andas como burro en primavera y te urge ligar. Llévate la leve la nieve, pues encontrarás a tu pareja con la cual podrás, fajaja, faltarle al respeto. Capricorno, estás concentrado en tus proyectos personales y me parece muy bien. Pero mi rey, no seas güey. Pégala, Betina. La vecinita tiene anto... Está re bien. Acuario, mucha paciencia y da like en tu hogar. Ya sé que hoy en día los papás cambiaron de parecer y quieren que nos vayamos de la casa tipo 25 o 26. Así que intenta terminar el curso de Harmon Hall para que tengas otros 6 meses de colchón. Pisces. Después de los tacos, chelas, chicharrones, ganachas, siente cómo se va de tus brazos el sueño de ser profesor de educación física que tanto soñabas. Bueno, pues les guste o no, esto fue su maldita suerte del mes de marzo. Suscríbete a nuestro canal y si estás de huevonazo y no tienes nada que hacer, visita nuestra página en miescaparate.com.mx ¡Suscríbete a nuestro canal y si estás de huevonazo y no tienes nada que hacer, visita nuestra página en miescaparate.com.mx!